Permiso de la Presidencia. Adelante, Diputado Caró. Compañeras y compañeros diputados, las conmemoraciones son el espejo en el que nos confrontamos con nuestra historia. La conmemoración del día de hoy es muy especial, son los 200 años de la instalación del primer Congreso Constituyente que tuvimos los mexicanos a partir de la consumación de la independencia. Con el propósito de dar cumplimiento al plan de las tres garantías y la continuidad a los acuerdos suscritos por Agustín de Iturbide y Juan de Odonojú en Córdoba, existía la obligación patriótica de construir el cuerpo orgánico y de principios que le diera sentido a la nación independiente. Es aquí que cobra relevancia causal que hoy a 200 años podemos reflexionar sobre esta conmemoración porque el primer Congreso Constituyente del país fracasó rotundamente. No sólo eso, acabó atendiendo propósitos personalísimos de Agustín de Iturbide y rompiendo todas las reglas de la vida parlamentaria con lo que permitió que se coronara emperador. El Congreso Constituyente suplía a la soberana Junta Provisional Gubernativa, primera autoridad política del país, atendiendo el plan de Iguala y los acuerdos de Córdoba. ¿Qué proponía el plan de Iguala como base para el diseño constitucional del México independiente? Primero, los soportes del ejército trigarante, que eran religión, independencia y unión. La religión católica sin tolerancia de alguna otra, la independencia del Imperio Mexicano de toda potencia, una monarquía moderada bajo el reinado de Fernando VII o de otro miembro de la familia real. Derechos sin distinción para europeos, africanos y originarios. Con éxitos y fracasos, militares del ejército trigarante al mando de Iturbide llevan al representante de la corona, más allá de sus facultades, a firmar el Tratado de Córdoba y se sientan las bases para el Acta de la Independencia de México. En todo este trayecto, desde el abrazo de Acatempano hasta la convocatoria para el Congreso Constituyente y más allá, Iturbide demuestra no tener límites en sus ambiciones personales y la perseverancia para que, a pesar de los fracasos y derrotas, lograra imponerse, con la fortuna de su lado, a militares realistas y a los líderes insurgentes. Y Iturbide estaba consciente y aprovechaba para sus fines personales que, para organizar políticamente al país, la referencia principal en el pueblo era la monarquía. Después de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, se integra la Junta Provisional Gubernativa y Iturbide margina a los líderes insurgentes. En ese momento, inicia la agrupación preliminar de conservadores y liberales. El Congreso Constituyente, integrado por número incierto en los anales de la historia, pues se reconocen a más de 150 hombres y existe la referencia de que debían ser 172. A la sesión de instalación se presentaron únicamente 102, esto la mañana del 22 de febrero de 1822. Según consigna Lucas Salamán, fueron nombrados personajes destacados de la sociedad, eclesiásticos, abogados, conocedores de la Carta de Cádiz, europeos y antiguos insurgentes. Días antes, las Cortes de España habían declarado y rechazado los tratados de Córdoba e ilegítimos todos los acuerdos tomados por Odo Nojú. Había tres grupos, y esto es la sustancia. Estaban los monarquistas agrupados entre quienes concebían que al frente de la naciente Estado debía haber un monarca europeo, entre ellos los que querían dejar sin efecto la independencia, los que pugnaban por una monarquía constitucional, pero también quienes consideraban que el nuevo monarca podía ser el propio Iturbide. Por otra parte, estaban los republicanos, que a su vez estaban divididos en federalistas y centralistas. Los primeros tenían como referencia la arquitectura institucional de Estados Unidos. Los borbonistas, españoles simpatizantes de la Constitución de Cádiz, los que eran adictos a la monarquía y aspiraban en que en México reinara un monarca de la Casa Real, quienes eran, hoy es muy fácil entenderlo. Aquellos cuya visión, en medio del cambio de las nuevas circunstancias, carentes de imaginación y de apertura a los nuevos tiempos, estaban atados al pasado. Estaban los Iturbidistas, que eran en un inicio los menos y que eran quienes habían vinculado a él en sus luchas, sus amigos, los amigos de sus amigos. Estaban los oportunistas, los que percibían el papel hegemónico de Iturbide y su determinación para convertirse en emperador a cualquier costa. Esos oportunistas que compraban títulos, unos pagaban con dinero y otros con abyección, en la que encontraban la suplencia, la falta de méritos personales y la divisa para tener privilegios e influencia, simplemente para estar por encima de los demás. Concluya, por favor, diputado Carlos. Me refiere Lucas Alamán y con esto concluyo que el constituyente estaba integrado por no pocos jóvenes poseídos por las teorías más exageradas en materia política. Así llamaba a los liberales republicanos de la CEPA, por ejemplo, del padre fundador del Estado de Jalisco, don Prisiliano Sánchez, quienes tenían coincidencias con los insurgentes y los personajes vinculados a ellos. Entonces, ¿cuánto?